El alcalde Barranca Bermeja, Alfonso Eljaz Manrique, al término de una rueda de prensa virtual destacó la inversión millonaria de Ecopetrol para la población de este distrito y su zona de influencia. Un primer acuerdo con Ecopetrol con una inversión que alcanza los 10 mil millones de pesos y que en su gran mayoría llegan directamente a la gente, representado en consignaciones, en pagos directos a las personas, a más de 30 mil familias barranqueñas de 160 mil pesos, también tenemos más de 10 mil mercados que van a llegar directamente a los hogares de la ciudad y además de esto, inversiones en salud, toda nuestra infraestructura de lo que es el hospitalito El Danubio, nuestro puesto de salud de la comuna número 6, que abarcará una gran dimensión para toda la ciudad donde invertiremos en aires acondicionados y mejorar su infraestructura. Explicó que estas ayudas serán priorizadas en población que a la fecha no ha recibido ninguna por parte del Estado. Adicionalmente tenemos inversiones en un nuevo laboratorio que va a tener muestras para la ciudad dentro de la policlínica de Ecopetrol. Son inversiones que en su conjunto alcanzan una cifra histórica, una gestión que llevamos unas tres semanas trabajando con Ecopetrol y que seguirá adelante pero que son buenas noticias dentro de tantas dificultades que hemos tenido porque atienden a la capacidad monetaria inmediata de los barranqueños y que se suma a un conjunto de nuevas alternativas, de nuevos llamados que vamos a hacer en los próximos días en servicios públicos y en mayor atención para nuestra gente. Confió el mandatario de los barranqueños que la compañía de petróleos continúe en ese propósito y que más empresas se vinculen a esta noble causa.